Bienvenidos al canal de La Tía Tasty. Hoy vamos a hacer unos tomatitos al horno deliciosos. Yo los guardo en la nevera y los utilizo para todo, para las ensaladas, para comer encima de pan con queso, para la pizza, para la que ustedes quieran, además que duren muchísimo. Entonces, después de hacerlos muchas, muchas, muchas veces y se me quemaban, decidí una técnica que les va a ayudar muchísimo para aquellas personas que ya los hacen o para las personas que los van a hacer nuevos, les voy a enseñar un truco buenísimo. Los ingredientes que vamos a utilizar hoy son tomatitos pequeños, vinagre balsámico, sal, miel y aceite de oliva. Entonces aquí tengo ya todos los tomatitos cortados y todos mirando hacia arriba. Voy a agregar primero miel. La miel es importante que sea un chorrito muy delgado, entonces por eso me ayudo de estos palitos que son buenos para la miel. Y voy a chorrear toda la miel encima de toda, toda, todos los tomates. Un chorrito muy delgadito de miel, que todo quede bien cubierto de miel. Ahora le voy a agregar vinagre balsámico, también un chorrito bien delgado, sobre todos los tomatitos de vinagre balsámico. Si no quedan todos, todos cubiertos de vinagre, no importa, porque después se va a revolver, se revuelven ya cuando salgan del horno. Y ahora le voy a echar un chorrito de aceite de oliva también, a todos los tomatitos. Y por último vamos a echarle sal de más recién molida. Esto lo voy a meter a un horno de 350 grados, pero ahora les voy a decir esto. Entonces metemos los tomates al horno en un horno de 350 grados. Y le vamos a poner un tiempo para que el horno se apague en 45 minutos. Con la pandemia, he hecho muchas veces estos tomates y desafortunadamente se me queman cada vez. Entonces el secreto, la última vez los hice, me quedaron perfectos, es meterlos al horno por 45 minutos y que el horno se apague a los 45 minutos y se dejan en el horno hasta que el horno se enfríe. Y así quedan perfectos los tomatitos. Ahora van a ver cómo quedan con esta técnica que les digo. Acá ya pasó 45 minutos. Voy a apagar el horno para que el horno se enfríe con los tomates adentro y ellos se van a terminar de cocinar con el calor del horno. Aquí ya pasaron unas 4 horas y media desde que metí los tomates al horno. 45 minutos apague el horno y los tomates están dentro del horno con el horno apagado. Miren cómo quedan los tomates. Es muy importante que pongan debajo un papel parafinado para que el aceite no se pierda y todavía quede porque todo esto nos va a servir cuando lo vamos a guardar en la nevera. Ya esto está listo. Más o menos 4 horas y media duró el proceso total. Acá ya salieron los tomates, ya se enfriaron en el horno. Voy a probarlos. Buenísimos. Voy a proceder a echarlos dentro de la ensalada. Como les dije, se pueden comer con pan, con ensalada, con lo que ustedes quieran. Son muy ricos. Bueno, gracias por haber venido a cocinar conmigo. Que vuelvan pronto. ¡Chao! Miren qué rica queda esta ensalada. Queda súper linda.